A través de que una vez que ya nos han notificado desde el Banco de Desarrollo sobre la viabilidad técnica y aprobación de los proyectos, el primer proyecto fue para el estudio y diseños definitivos del mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable en el Cantón Girón, así como también lo que es la construcción de obras de regeneración urbana de varias calles centrales del Cantón Girón y el mejoramiento del parque infantil. El proyecto en total es de 55.297,87. El Banco también ya nos ha dado la viabilidad técnica, estamos con el visto bueno para la ejecución. Esa es la situación, lo que no se preveía justamente del Banco es que el Banco nos va a solicitar que los cuatro proyectos sean ejecutados de forma simultánea. Acaba la Asamblea Nacional, dentro de su orden del día, de aprobar a esta fecha conmemorativa del 27 de febrero, día de conmemoración nacional por la batalla del portete de Tarqui. Por ejemplo, este es el tiempo de Cuarelmi, por eso el color morado nos significa la conversión, el arrepentimiento, la penitencia, como una preparación del corazón para el encuentro con Dios. Después, pasada la Semana Santa, tendremos el color blanco como signo de fiesta, estamos con Cristo recitado, vendrán después otro tiempo, como es el tiempo ordinario, que es el tiempo propio de la misión, con el color verde, la esperanza, la esperanza del misionero. Y momentos también especiales en la iglesia, como es el martirio. De la misma manera, se des una cordial invitación a todos los jóvenes, adultos, que deseen terminar sus estudios, lo que es la educación básica superior o el bachillerato intensivo. Recordarles que estamos ya con las inscripciones, vamos a implementar lo que es la modalidad presencial de un horario nocturno. Dentro del contrato colectivo que ya está en vigencia, existe la conformación del Comité de Obrero Patronal. Integrarán el Comité de Obrero Patronal dos señores concejales, y por los obreros municipales, el Secretario de Finanzas y el Secretario de Defensa, únicamente como sugeren las señores concejales, debería estar encabezado por el señor alcalde. Por algo se puso ahí, que sean dos concejales. Jamás está buscando perjudicar a nadie. Lamentablemente, por la falta de conocimiento, se han dado unos errores gigantescos dentro del contrato colectivo. Nuestro procurador síndico y usted, señor alcalde, creo que en ningún momento ustedes van a estar actuando de maldad. Bien, en este momento se ingresó la cabaldad histórica. Seguimos con fuerte aplauso este gesto cívico del Ecuador. Vamos a comenzar con el acto de revisión de cuenta de los organismos que conforman el sistema de protección de derechos en el Cantón Girón, lo cual incluye el Consejo Cantonal de la Niñez de Adolescencia y la Junta Cantonal de Protección de Derechos. La institución cantonal, siendo sinceros, no tiene los recursos suficientes para desarrollar todas sus actividades. Pero hay la voluntad de parte de la Prefectura en otorgarnos esas concurrencias. Eso es lo que queríamos. Vean, y si la próxima semana no nos dan la concurrencia, o si en 15 días o un mes no nos dan la concurrencia, nosotros aprobaremos la tasa solidaria. Y si no nos dan, bueno, en los transcursos de los meses subsiguientes, nosotros también iremos en una sesión, haremos que se pare de cobrar. Con derecho está pidiendo y exigiendo que le den este convenio. Pero en el caso nuestro, pues, nos seguimos preocupados. Si se aprueba este apoyo, o sea, sin condicionamiento. Las competencias que le asume al señor alcalde, pues, decidió que la unidad de tránsito no cobre la tasa solidaria, porque eso jamás fue resolución de consejo. Y se ha comprometido el alcalde ya proceder a la aprobación de la exigibilidad de la tasa solidaria la próxima semana, con la presencia previa de una explicación del gobierno provincial de la SUA, quien es el que impulsa este proyecto. Que al no exigirse este comprobante aquí en el Cantón Girón, en el momento de la matriculación, entonces nosotros nos estaremos quedando fuera de ser beneficiarios de este recurso. Esta ordenanza está en vigencia desde el año 2007. Y desde el año 2012, gracias a la lucha de los gobiernos parroquiales de la provincia de la SUA, prácticamente se han destinado estos recursos a los 61 gobiernos parroquiales de la provincia. Se resuelve, primero, proceder como requisito para la matriculación en el Cantón Girón la exigencia del comprobante de pago por concepto de tasa solidaria. Entonces, el punto, notifíquese con esta resolución a los departamentos pertinentes. Con estas recortaciones, señores concejales, queda aprobada la tasa solidaria. Somos una empresa mancomunada que nos muestra de forma eficiente los impactos ambientales y sociales derivados del manejo de los residuos sólidos mediante un sistema de gestión de calidad y ambiental en los cantones de Santa Isabel, Girón, San Fernando, Navón, con participación activa de la ciudadanía. Él cogió esa deuda así. Cuando llegó al alcalde, él se enteró que tenía esa deuda ahí en la empresa de tanto dinero. No es responsable del alcalde. Le dejó así el anterior administrador de acá de Girón. Esa es la realidad. Y así está la situación financiera de la empresa. Por eso es necesario que ustedes sepan y apoyen y ayuden en este tema de la ordenanza que a nosotros nos parece que ya es hora, son dos años en este proceso de que por lo menos alguien aporte la población frente al tema del cobro de la tasa de reconexión de basura. Los valores que la ciudadanía va a pagar van a tener un componente importante de un subsidio que por 15 años ha resuelto o está planteado por el Consejo Cantonal, lo asuma el municipio. Durante 15 años la ciudadanía va a continuar recibiendo un subsidio de parte del municipio y la ciudadanía va a iniciar un aporte con respecto al servicio que está recibiendo. Ya me esperaron, no digo, el lunes 21 de noviembre. En Sánchez Abel estaba internado, creo que eran unos tres días, entonces ya no he operado mal. Era lunes, martes, miércoles, me mandan a Cuenca ya. ¿Al hospital regional? Sí, al hospital regional de Cuenca. Y se mandan a hacer otros exámenes en Cuenca, vuelta para, porque está mal la operación, vuelta para operación de nuevo. Bueno, la rendición de cuentas, primeramente tenemos la obligación ética de rendir cuentas, luego tenemos disposiciones tanto en la Constitución de la República, la Ley de Participación Ciudadana y por supuesto en la Ley de Acceso a la Información Pública. ¡Gracias! ¡Gracias!